Casi parece un día de vagancia, ¿la verdad que es? 10 de la noche, estoy bañado, me acabo de sacar el olor a barbijo a lavarme 106 veces las manos porque tenía cebolla, olor a chancho cebolla de verdeo, una mezcla hermosa ya me bañé, estoy duchado y estoy a punto de cenar Día número 103 Me gusta decir siento porque es como que lo sentís Siento, 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 siento Que sin ti la vida se me va No es lo tuyo, sin duda Es lo nuestro, la remolacha A full con la remolacha Ayer, ¿qué tiramos ayer? Un risotto, arveja fresca y remolacha Y hoy con las mismas remolachas que te dije ayer Vamos a hacer un picle, vamos a hacer un picle ¿Y qué más? Y una tortilla Y una ensaladita Así de vegeta estoy, love you Mis amigos de la pancheta y el chorizo colorado Aguanten un poco que me estoy deshinchando ¿Ok? Aguanten como tres meses 100 días le estuve dando contora, necesito bajar otros 100 ¿Está bien o no está bien? ¿Qué voy a hacer primero? Voy a poner a... Vamos a preparar el vinagre para hacer el picle de la remolacha Hoy para mí es como el día uno Porque viste que mañana vuelve a empezar todo No, no Hoy tendríamos que haber empezado con el jacksucar Hoy es 103 Y se siente como... ¿Qué son 103? Azúcar Una medida ¿Una medida de qué? Una medida de la que... Que dicen raro Cuando los cocinos dicen una medida Si subí una medida, ¿qué? ¿Qué es una medida? Una medida es una medida Si vas a hacer un tambor de 200 litros Tu medida puede ser una dama juana Si vas a hacer un frasco así chiquito La medida puede ser de café Una medida es una medida Ah, la que uses Una medida Vinagre, pero de vino Don Menoyo sigo yo participando ¿Sí? Vinoyo, Menoyo Te estás perdiendo un gran usador Mirá como te sirvo el vinagre como si fuese cidre Una de vinagre Una de vinagre De alcohol Tres de agua Mirá Dos hojitas de laurel Ahí a la pasada así ¿Qué le falta? Sal Un brindis le falta Esta noche Un poquito de sal Fría y lluviosa Salud, Cecilia No me deshinchaban así Con esto Vamos a hacer una ensalada Y con el tallito Esto también Voy a poner la ensaladuccia Las hojitas Para la tortilla Acá Con la penca La cortamos en plazitos así Que te entre en un sambuchito Que te entre en un pan Imaginate un panchito con un picle de remolacha Qué rico Qué rico Mira, comerías un panchito Sí ¿Cuánto haces cuando comes un buen pancho? No, mil años Hojas Por un lado La penquita por otro Mirá Adentro del frasco Y esto Es lo que sobró Lo que está medio chamuscado Lo que estaba roto Esto se va a la basura Eneldo Apareció Pasaron 103 días Y llegó el eneldo Tanto lío Para hacer así Me encanta el eneldo Acá dentro Semillas de mostaza ¿Viste qué lindo color que tiene? ¿Entra o no entra? Aguita Qué linda Las podés usar en Sin repetir y sin soplar En un sambuchito En una ensalada Solo así Un picle Antes del vermú Con una copa de vino Hacelo Y ponelo con tu colección Los ajíes en vinagre Los pepinitos Los champiñones Y te haces una alacena Solo de conservas El taller de Lele Le ponés ¿Y en cuánto tiempo está listo? Esto es en frites Lo podés comer Ah, el toque Las remolachas No las vamos a abandonar acá Las vamos a poner Con un poquito de agua Hervida Así Con cáscara Con cáscara Con todo Mirá Entonces Cecilia Estás bostezando En el sueño Mal Tenemos por un lado Los picles Por otro lado La remolacha hirviendo Para hacer una ensalada Remolacha con Huevo No, huevo va a tener la tortilla Huevo con huevo Chau, chau Sonzo Zanahoria Remolacha Zanahoria Un poquito de eneldo Unas hojitas tiernas De la remolacha Aceite de albahaca Hojitas de albahaca Listo Y de plato principal Un churrasco Sí, obvio Una tortilla Con las hojas De la remolacha Me encanta eso ¿Cómo se hace? Media cebolla Una sartenzuli Un poquito de aceite La cebollita Mientras voy a pelar La zanahoria Listo Ahora no encuentra El coso Obvio ¿Dónde está el pelapapa? 103 días de ¿Dónde está el pelapapa? ¿Dónde está el pelapapa? Porque ese no es su lugar Básicamente siempre Está en su lugar Que es otro Al que vos crees que es Todos los maniados Eran así Aprovecho estas hojitas Y ya las mezclo acá Así Son muy ricas Las hojas de remolacha ¿No? Sí, mirá Las hojitas de albahaca También Y ya que estamos Y tenemos el enero Y acá El vaso de Lele Que siempre está pinchado Sí ¿Qué pones cara de pitbull? Cinco Un poquito de sal Y le voy a rallar Un poquito de quesito Como tengo este duro Se lo voy a rallar A grande Tenedor Mirá que lindo color De la cebolla Mirá como frita está Las hojas de la remolacha Remolacha Hoy es todo remolacha Vamos a dejar que se entibie Un poquito Set remolacha Ay Está prendido el fuego Ay Me quimé Me voy a prender el fuego Es altamente inflamable ¿Cuándo te das cuenta que está? Cuando la pinchás Y lo cuchillo Entero Como que le cortás la cocción Tiro el agua caliente Y las dejo en agua fría Y que se vaya Entibiendo despacito Puse el aceite Volqué el huevo Con la remolacha Y la cebolla Lo dejé acá Sin tocar Y ahora le rallé Un poquito de queso Nada más Mirá Como toda tortilla Un plato Un poquito de aceite Mirá Ahí Este era el truquito De la papa Ahí Aceitito Le pasás la mano Ahí Sin manchar mucho Esperemos que se devuelta Date vuelta No puede ser tan Pero tan crack Te volvería a pedir casamiento ¿Me casaría de vuelta? Obvio Vamos 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 Y hacemos un tortilla fest Mirá Pensaste que Un tortilla wedding No Te gustó Pero antes No Aplausos Para Leandro Cristóbal Leandro Javier Cristóbal Le enviamos al borde The king of tortilla Porque digo Si le dejas el borde sucio No es lo mismo Mirá Mirá Quiero que filmes esto Porque esta es sensación ¿Viste que no las pelé? Sí Mirá Es acá Esta sin pelar Así las metimos al agua Claro Le apretás un poquito Mirá como se pelan Ah, se pelan solas Se pelan solas Y ahí le sale el color De remolacha hermosa No te veo muy convencida Con mi técnica No, no ¿Qué pasó? Como que me imaginás Es sensacional No sé Es genial Es un perro La verdad Ayer lo que me costó Pelarla con el cuchillo Mirá Tremendo Ay lo linda que quedó Te muestro otra No, es que me imaginás Como un datazo Y ahora pienso Es un datazo Es un datazo Te muestro lo que estás a punto De ensuciar Cuando te limpies En el repasador En el pantalón Te mato La remolacha cuesta un montón Sacarla Datazo Es la manera que quede Con este color Datazo Digo, si no Mirá Esta que entró pelada Mirá como quedó Ay, que repálida Bueno Y ahí está otra Si no te jode ¿Qué pasó? Estamos como para comer ¿Qué te parece? Estás apurada Hoy que temprano Tengo un hambre Dandrín, dale Ya estoy Métale que son remolachas Al final no me dejás expresar No, perdóname Descorte el mambo Y ahora la voy a cortar Mirá La voy a cortar así Tingué Ensalada Bien invernal Cecilia ¿Sí? Datazo Mirá Sal Menoyito de vino Aceituli de albahaca Aceituli de Lele Ay, eso Esa Mirá cuando Menoye Me haga mi propio vinagre Ay, pará ¿No? ¿Vas a decir que no? Pará Mirá Y ahí La mezclamos Me entría mucho el color Y eso ¿Ahí? ¿Cuánta querés? Yo no la voy a comer toda igual Si hay un pedacito de pan También me hago un sambuchito Mmm, qué linda que está Bueno, ¿qué hago? ¿Saco el salamín? Dale Día número 103 Y hoy a full con la remolacha Probá el picle Probá la tortilla Comete una ensalada Usá productos de estación Este invierno Remolacha Love you Love you